Pero habéis hecho algo. ¿Cuántos años tienes tú? Yo 18. ¿Y ella? 20. 20, claro, es mayor. O sea que ella ya... No, me has dicho que firme. Carmen. ¿Qué pasa? Soy el tío de Jesús. No me gustaría que mi sobrino esté perdiendo el tiempo contigo, ¿sabes? Porque es muy espabilado. No me lo creo ni yo. No, no, que eso, ¿qué pasa? ¿Tú qué estudias, Carmen? No, final, no hay contabilidad. Vamos a hacer un poquito de contabilidad. ¿A cuánto estás fo... El qué? Con mi sobrinito Jesús, ¿vas en serio? Bueno. Él está enamorado, ¿sabes? Yo lo sé, yo lo sé. Pues Carmen, aunque sea por compasión, una chupita. Que yo también quiero. ¡No! ¡No! ¡No!